Hola, durante este curso nos hemos dedicado a la investigación de diferentes tipos de cifrado, llegando a desarrollar en este último trimestre una aplicación con el software App Inventor, que nos permite cifrar y descifrar mensajes mediante el cifrado de Alberti, el cual fue creado por Leon Batista Alberti, nacido en Génova en el año 1404 y dedicado a la arquitectura, matemática y poesía. Este tipo de cifrado constituyó el primer cifrado por sustitución por el alfabético conocido. Esta aplicación sirve para cifrar y descifrar palabras, frases o oraciones. Ahora vamos a cifrar. Primero dibujaremos el anillo de Alberti. En el recuadro que pone Introduce el texto a cifrar sin tildes, pondremos la palabra que queremos cifrar, que será la palabra Alberti. Cambiaremos el turno inicial por un 2 y el incremento por un 3. Una vez hecho esto, le daremos al botón de cifrar. Una vez tengamos la palabra cifrada, podremos descifrarla o volver a cifrar otra distinta. El procedimiento sería igual. Tendríamos que volver a dar a dibujar y añadir una nueva palabra, poniendo el incremento que queramos y el turno inicial que queramos. ¿Cómo funciona el descifrado? La clave del sistema viene definida por el orden de los símbolos en el anillo móvil y por la estación inicial relativa de los anillos. Para descifrar, el receptor tiene que realizar operaciones inversas a las que realiza el que cifra. Para ello, los giros que hay que ir realizando en el anillo móvil se indican en el texto cifrado, siguiendo cierto convenio, que el que descifra tiene que ir siguiendo. En esta ocasión, introducimos la palabra Alberti, que puede venir cifrada del proceso anterior que era el cifrado. Al introducirla y presionar el botón de descifrar, vemos que arroja el resultado. E, Q, O, A, V, H, R, U, R Como podemos ver a continuación, nos arroja un resultado a la vez que nos lo va dictando. Estos son los bloques de programación. Inicialmente, proporcionan una vista muy compleja, pero una vez los vas analizando y desglosando, se simplifican ayudando a ver cuál es el resultado de la programación interna de la aplicación. Estas columnas de programación sirven para dar una funcionalidad coherente a la aplicación y permitir hacer un uso correcto de ella. Para simplificar, este formato tiene dos objetivos. El primero es el que cumple los bloques que permiten el cifrado y descifrado mediante una serie de algoritmos más complejos. El segundo objetivo es el de construir la estética de la aplicación, es decir, darle forma visualmente. Esto permite implantar y gestionar el tamaño, color y dimensiones de los botones. Además, también sirven para perfeccionar los fondos de pantalla de la aplicación, dándole una fachada vistosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!